En otra transmisión, gracias a que me pidió un suscriptor, muchos saluditos a Víctor, y él me pidió que jugara Among Us, en esta vez en el siguiente mundo... ¿Cómo se llama? ¡Ay, no solo eso! El mundo Destroyer Tenemos a Emanuel también con nosotros ¿Qué tal, chicos? Ah, qué bonito juego de asteroides Ah, es una de las tareas que tienes que completar en ambos, ¿no? Sí Ok, mira, completamos tareas, y normalmente hay que escapar, y si ves algo extraño, un astronauta hecha jamón Es que la neta, los cadáveres de los astronautas cuando se matan parecen jamones Ok, aquí no puedes confiar en nadie, absolutamente en nadie ¿Nadie? Mira, ya encontraron jamón de mi... Reportado Sí Es hora de la discusión, a ver A ver ¿Qué pasa? Voy a subir tantito el volumen Ahí está A ver, ¿a quién le echan? Otra, yo estaba en cámaras y no miren nada A ver, ¿qué nos dieron? Y el otro se fue ¡Ah, son dos impostores! No A ver, aguanta, aguanta Estoy de acuerdo con el negro, hay que darle skip ¿A quién? Sí, a ver, skip Hay que darle skip ¿Qué nos están dando? Pues no me sale el botón de skip Ya, ya No me sale O sea, casi todos estuvimos dándonos de madre en electricidad Ahí está Ahí está Para cuando me quieras mandar ese video Me lo puedes mandar con la cuenta de Ronny Sí, pero no puedo mandarlo Estoy grabando en tableta No en computadora Puedes entrar desde ahí también Bueno Ah, no manches, ya es mucho tiempo de discusión Hay que llegar a la acción Skip Mientras tanto voy a checar unas cosas yo, eh Sí, ¿apogaste la computadora? Sí Ok Es que nos están dando un montón de tiempo Y hay que regresar a la acción Estoy aprendiendo la luz Pues hay que entretenernos un poco Ya inventé una yo Mi pana ¿Qué estás? Es hora de combatir Oh, vela, chao, vela, chao Vela, chao, chao, chao Hay que lograr las victorias para lograr el bulla ¿Quién? ¿Quién? ¿Nadie fue ejecutado? ¿Un empate o qué? No Fue skip Es que como que cancelaron A ver Es hora de combatir Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao Pues hay que lograr las victorias Ah, canijo, tenemos una tarea aquí Hasta lograr el bulla Ah Déjala, volteo Mi foto como sale Ah ¿Estás viendo nuestro video del Free? Sí Sí, es que lo estoy mandando al Instagram ¿Qué? Ah, ahí está Ahora sí Es hora de combatir Oh, vela, chao, vela, chao, 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 chao Hay que lograr las victorias Tenemos un problema Esta también está chida para el amo Sí, ¿verdad? Sí, pues la neta aquí también es batalla Es hora de completar Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 chao Las tareas en Among Us Y descubrir los impostores ¿Qué pedo? Eso está chido Está buena, ¿no? Sí Al parecer tenemos un problema en la nave Y el negro nos está siguiendo Y me mató con un arma ¡Pinche diablo! ¡Reporta! No puedo, ya estoy muerto ¡Pinche diablo! Con razón tienes los cuernos Te dejó tu novia, pendejo Ay, disculpen mi lenguaje Pero en serio La neta Con razón tienes esas orejas de diablo Sí, la neta que sí Mira Voy a torturarte Ya, ¿no? Interesante, ¿no? ¿Es en serio? No puedo creer que todavía te guste ese programa No, no es que me guste Es que nomás Este me recordó Ese programa Nomás Ay La hello teacher Ya Ya ni sé ni cómo responder Ya hasta qué horas Ya estoy muerto Lo voy a delatar de una buena vez Tócalese al negro Porque ahorita lo vamos a funar Está oscuro cojudo ¡Ah, sí! Órale ¡Ah, sí! No manches Funaron al blanco Les escurre excremento Por el cerebro Es el negro ¿Se fregaron al blanco? O sea, lo echaron de la nave Sí, es el negro El impostor Sí A ver, a ver ¿Qué está pasando? Ah, ¿ya te saliste? Sí, a ver, deja Pongo la llave aquí ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Iralo! ¡Es el negro! Fingiendo hacer tareas Fingiendo hacer tareas ¡Baboso! ¡Torpe! Idiota No, pues ahí sí entra, ¿no? Ahí sí entra la macadería Sí La neta es que frecuentemente los negros son los impostores aún más A ver si ahorita reportan En este momento les voy a presentar la tarea que más caga ¡No, manches! ¡No! ¡Les estuve vos diciendo! Y no, no es cierto Vamos a jugar otra vez, ¿no? Está interesante, ¿no? ¡Orale! Pero en este video ya se...